¡Vamos por este lado! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y vamos para el lado de este sujeto ¿Viste la vuelta que metí, putito? ¿Viste? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yuhuuu! ¿Te guardamos? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video 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 Muy bien Santi Chao 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fer! Ahí bajamos a cestumbre... ¡Eso! ¡Eso es amor! Estuvimos sacados para no cambiar esto ¡Caro, eso es amor! ¡Caro! ¡Eso es amor! ¡Suscríbete! 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 ¡Donde quieras! ¡Es todo de nieve! ¡Suscríbete! 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 ¡Se me volvió la boca! ¿Eh? ¡Se me volvió la boca! ¡Los labios! ¡Eso! 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 ¡No se quede junto! ¡Eso! ¡Está chaconcha, eh! ¡Si! ¡Bien, vamos! ¡Sí! Estoy con el nano Ahora no tenemos mais... ¡¿Aquí hay voloù? ¡Bien! ¡No quede! ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Abrí un poquito más los brazos! ¡Para el equilibrio! ¡Está bien! ¡Muy vacío! ¡Bajá el control! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Uh! 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 ¡Ajá! ¡En las rampas! ¿Allá? ¿Allá y bajamos? ¡Vale! ¡Páme! ¡Páme! ¡Valeo! ¡Valeo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Valeo! ¡Valeo! Valeo! ¡Valeo! ¡Valeo! Número 2 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 Número 2